Si tuviera que elegir Entre la luz de la mañana Y la luz de su mirada Cuando se mete aquí en mi alma Si tuviera que elegir De mil amores los que quieran O tenerla ya solita Mientras dure la existencia Si tuviera que elegir Entre sufrir su amor de vuelta Si vivir en un palacio O morir frente a su puerta Me quedo con sus manos Calzándole a mi piel Me quedo con su angustia A un paso de caer Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta La quiero así Queriendo ver Me quedo como estaba A su lado y a sus pies Me quedo con los sueños Que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta Con todo lo que sé Y lo que no sé Si tuviera que elegir Entre las siete maravillas O pegada aquí en mis labios Me quedo con sus manos Me quedo con sus manos Calzándole a mi piel Me quedo con su angustia A un paso de caer Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta Las horas que hagan falta La quiero así Queriendo ver Me quedo como estaba A su lado y a sus pies Me quedo con los sueños Que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta Con todo lo que sé Y lo que no sé Si tengo que elegir Entre el oxígeno y su amor Respira boca a boca En el corazón Me quedo con su cuerpo Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta La quiero así Queriendo ver Me quedo como estaba A su lado y a sus pies Me quedo con los sueños Que tuve y no logré Me quedo con su cuerpo Las horas que hagan falta Con todo lo que sé Y lo que no sé Eva Luna Volví A veces Tanta felicidad Me da miedo A veces Le día Lo que me quedo con su cuerpo Se me quedo con su cuerpo Te mi